bienvenidos a un nuevo vídeo ahora voy a hacer unas ricas enchiladas que vamos a acompañarlas con frijol y nopalitos aquí voy a poner el chile a freír y más en leña sabe más rico la comida más sabrosa también vamos a poner los tomates le vamos a poner cuatro tomates para que nos salga muy picosa y vamos a poner tomate vamos a freírla para que quede más rica la salsa aquí tengo una mata de nopal miren aquí voy a cortar los nopalitos ya he cortado anteriormente he cortado unos pero esta matita da muchos muchos nopalitos los vamos a acompañar con las enchiladas voy a poner a asar en el comar ahora están buenos tan tiernitos también tiernitos lo bueno que ya me pusieron sombra también miren pusieron una lona porque pues me da el sol pero ahora ya gracias a dios ya tenemos la lona y ahora ya me da más sombra también tenemos un árbol allá afuera pero todavía no alcanza a dar sombra hasta acá miren es de guaje y aquí estoy este volteando el tomate para que se frite bien y quede rica la salsa tiene que quedar bien frito ahorita voy a pelar los nopales esto no se desperdicia porque se los doy a los pollos miren aquí están los pollos, le vamos a poner los tomates para que se los coma se los comen ellos, no se echan perder nada aquí también le doy tortilla y comen revoltura también ellos ya también tienen sus huevitos también ya ponen las gallinas también nos da muy bonita sombra los árboles de guaje miren en algunos lugares lo comen se comen la semilla la que viene adentro de la vaina miren ya está fritándose el tomate y el chile ya está quedando ahora te vamos a hacer la salsa luego en leña se cocina más rápido y queda la comida más rica miren estoy limpiando los nopalitos para que no le queden espinas ahorita es la temporada también de nopales y debemos de aprovechar porque ahorita están tiernitos y aquí pues están bien tiernitos y cortados recién cortados de la matita aquí ya voy a echar este el chile para poder este molerlo y vamos a hacer la salsa le voy a poner un poco de cebolla le voy a poner un poquito más de aceite no tiene que llevar mucha grasa y aquí ya le vamos a poner lo que es la salsa ya terminé de limpiar los nopales ya los estoy ahorita lavándole y ahorita lo voy a llevar al comal esto blanco que tiene el comal es sal lo estoy quitando un poco para que no que vayan a quedar amargosos y miren lo que voy a poner y miren lo que voy a poner a nosotros nos gusta mucho los nopales asados en el comal y un poco a la a la leña tenemos que voltearlos para que no se quemen porque aquí en el lumbre luego se cocen rápido miren estos ya quedaron asados ahora vamos a acomodar el plato bien rápido lo que pasa que en leña se cocen rápido las cosas tardan poco para coserse bien rápido vamos a calentar unos frijolitos también para acompañarlas enchiladas son frijoles negros igual también los coso aquí en leña también quedan muy ricos anteriormente ya subí un video donde pongo los frijoles aquí en leña y pues quedan muy ricos, muy sabrosos son frijoles negros aquí ya amasamos la masa para las tortillas que vamos a ocupar para las enchiladas miren esta tortilla si miren tenemos que atizarle al comal para que pueda despegar bien las tortillas y miren aquí están las tortillas y miren aquí están las tortillas las vamos a enchilar aquí las vamos a meter en la salsa así miren las enchiladas y miren así las voy a sacar y aquí tengo unas tortillas y aquí tengo unas tortillas y aquí tengo unas tortillas las que se pueden meter las que se pueden meter y aquí tengo unas tortillas las tortillas las tortillas ¡Gracias! y miren aquí están las enchiladas así quedaron las acompañamos con frijoles y también le vamos a poner unos palitos miren y así miren que rico se ve este platillo espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima